¡Suscríbete al canal! 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 Muy tarde Venga, frenamos aquí La zona de vallas Zona de compras Creo que es Hay algunos mods Que se nota mucho más El sonido de Del motor rebotando En las vallas Esto no tanto Este mod no No suena tanto Ahí en la zona de vallas Venga, paramos aquí Pronto Muy pronto Para empezar a subir Nos tiramos más tarde Esta la hago fatal siempre Mira que me sé la teoría Mira que me la sé Mira que le he hecho 1,5 millones de veces Pero Nunca clavo esa curva Venga, vamos para arriba Kilómetro 11 Uy, que la lío Había entrado tercera marcha ahí Vale, a ver, aquí Levantamos un pelín el acelerador Para que nos entre bien el morro Venga, para arriba Vámonos 225 Creo que vamos 30 Casi 240 Y iremos No voy a mirar para abajo Porque Nos matamos Frenamos mucho aquí No quiero sustos extraños Tocito al freno Para que entre aquí bien el morro Y de aquí vamos a volar Muy pronto de nuevo Uy, bicho Mucho más suelto que el BMW Tiene el culete más juguetón Bueno, usamos aquí el freno Nos tiramos al interior del carrusel Mantenemos la dirección ahí Regota mucho Vale, curva rápida izquierdas Contente ahí Venga Bajamos una marcha Cuidado aquí con el piano Vale Paso todo el freno Tiramos aquí Venga Última sección del circuito La más técnica Kilómetro 15 Kilómetro 15 Vale Mantente aquí a la izquierda Comemos piano Para hacer lo más recto posible esto Pisotón al freno de nuevo Cuidado ese piano Cuidado ese piano Pues abrimos aquí Para cerrarnos de nuevo Apurar aquí toda la pista Pisotón al freno Y rozando el piano Aprovechamos toda la pista aquí Curva YouTube Vale Medio patinando un poquito Pero controlando el gas Porque si no Nos damos la vuelta Aquí me queda un poquito muerto Había que haber reducido A segunda velocidad Vale Curva rápida izquierda Vamos a frenar antes del saltito Que no quiero que se me desestabilice La frenada Venga Rozando ahí el piano Aprovechamos toda la pista aquí de nuevo Esta zona ciega Esta bajada Para esta curva Rapidísima derechas Ciega Que no ves No ves el borde de la pista No sabes dónde termina la pista Aquí frenamos pronto Muy pronto No quiero sustos extraños Ya estamos completando la vuelta Bajamos una marcha más aquí Nos acercamos al mini carrusel Tira para dentro Venga Vale Bastante divertido este coche Más sueltito que el BMW Me ha gustado Me ha gustado Comparándolo con el BMW Por lo menos No sé de tiempo Cómo andaremos A ver Que se me ha desestabilizado Ahí un poquito Ese golpe de gas Que le hemos dado A ver qué tiempo hacemos Bueno No puedo verlo en el móvil Así que Creo que si hago A ver No me quiero soltar el volante entero Creo que si hago Esto Lo vemos A ver Ahí arriba 7.24 Pues bastante mejor que con el otro Creo Bastante mejor que con el otro Pero como digo Al principio de los vídeos Y tal Esto no va a ser Tauris, Hotlap ni nada No nos vamos a centrar en los tiempos Pero bueno Por tener una pequeña referencia Puede estar bien Pero ya digo No vamos a buscar Ni el World Record Ni mucho menos Ni sacar un tiempazo Ni luego vendremos a Intentar superarlos de nuevo Nada Esto va a ser simplemente Que veáis el mod Que veáis este pedazo De pack de mod Porque para mí Como digo Ya lo he dicho Unas cuantas veces Es uno de los mejores mods Que tiene Assetto Corsa Bueno Nos enfilamos aquí Ya hemos terminado la vuelta Vamos a meternos aquí atrás A ver si Esta vez Aparco bien Que la otra vez Aparqué Un poquito mal Vale Voy a poner esto por aquí Aparcamos en tercera persona Como le gusta Spanky No sé si Spanky Llegará a ver este vídeo Pero como a ti te gusta Spanky Te dedico este aparcamiento En tercera persona Paramos por aquí Bien centraditos Pues nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo una vez más Espero que os esté gustando Este pedazo de pack de mods Si queréis que esta serie continúe Ya sabéis Solo tenéis que reventar El botón de like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós No 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 Gracias por ver el video.